Luego de un corto periodo de vacaciones, Valle Dupar Fútbol Club regresó a trabajo de pretemporada. La parte física es el punto principal al inicio de este segundo semestre. Las dos primeras semanas vamos a hacer lo que es la recarga glucogénica y después ya viene lo que es el trabajo específico técnico-táctico del entrenador. Hasta el momento no se anuncian refuerzos, sin embargo el estratega Wilberto Pana fue claro al apuntar que necesitan con urgencia un portero, un lateral izquierdo y un volante de primera línea. Nobel Zúñigue es quien ha liderado los dos primeros entrenamientos del Valle Dupar Fútbol Club, buscando poner a punto a los jugadores vallenatos en su parte física. Para esta segunda parte del año, los verdiblancos tienen la obligación de hacer una destacada actuación, toda vez que los últimos cuatro años no ingresan a pelear finales del torneo de ascenso. ¡Suscríbete al canal!